Si ustedes son de visitar restaurantes chinos para comer su deliciosa comida, piénselo dos veces antes de ir nuevamente, de por si es conocido que los chinos son muy ahorrativos no dudo que usen este aceite que es más barato. Una vez más China se ve envuelta en un escándalo por la seguridad alimentaria. Y es que la producción, venta y utilización de aceite reprocesado ilícitamente conocido como aceite de alcantarilla se ha vuelto muy popular en la república, y por consecuente, en un dolor de cabeza para las autoridades y el gobierno, que ha dejado entrever su incapacidad para proteger a los ciudadanos. De las casi 22,5 millones de toneladas de aceite anual que se consumen en el país, dos o tres millones son procesadas ilegalmente y utilizadas en centenas de restaurantes. Así lo documentó en un video radio Free Asia, que dejó al descubierto la elaboración de este aceite y, prepárese porque mínimo, podría causarle náuseas. Resulta que quienes lo producen se pasean por contenedores de basura, desagües y hasta alcantarillas en busca de desperdicios, tanto líquidos como sólidos, que contengan aceite usado o partes de animales. Aunque la filtración, refinación y eliminación de adulterantes son parte del proceso, usualmente mezclan todo el contenido y lo hierven en contenedores improvisados. Luego lo revenden. Este aceite contiene aflatoxina, una de las sustancias cancerígenas más peligrosas, pues es 100 veces más tóxica que el arsénico blanco, publicó el portal China Daily. Arrestos en talleres de producción. Además de lanzar varias campañas publicitarias, el gobierno chino ha estado realizando operativos en diferentes ciudades como parte de un esfuerzo por detener la fabricación y venta del producto. Según reseñó el Washington Post, en abril pasado las autoridades desmantelaron una red de producción de aceite de alcantarilla que se había extendido por 13 ciudades y empleaba a más de 100 personas. Durante la intervención decomisaron 3.200 toneladas de la materia, y estimaron que los productores ya habían vendido 1.6 dólares millones del producto. En el mercado, el aceite de alcantarilla se vende por más de 940 dólares la tonelada en comparación con el aceite de calidad comercial que se vende a 1.500 dólares, eso es un ahorro de alrededor de 560 dólares. Aún así, coloca la salud del público en un gran riesgo. ¿Qué opinas al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios.